¿Cómo que al dueño de las mantequerías no le parecerán mal mis visitas? No creo, nunca me dijo nada. Es que los pies me llevan allí. No sabes cómo te envidio. Aunque a mí me gustaría más que la caja, el ajetreo del mostrador. Nací para eso. ¿Y a cómo dices que os sale la mantequilla? A 50. Ganáis 25. Un robo, ¿no? No, hija. El comercio tiene que ser así. Si yo fuera hombre... Ya ves tú, si yo fuese hombre no me parecería en nada, Ramiro. Aunque también tengo mi imaginación. Pero qué fantasía puede compararse a escribir en tu libro de cuentas. Cinco y cinco son veinte. No nos podemos comparar. Ramiro vale mucho. ¿Y quién lo sabe mejor que yo? Si él quisiera, se haría de oro. Uy, no es el oro lo que le tienta. No, no tiene ningún espíritu práctico. Tú habrás oído hablar como yo de políticos y de empresas que andan buscando por ahí avidamente buenas plumas. Pues Ramiro no quiere ni que le hablen de tal cosa. Es admirable. Sí, Valentina. En el fondo estoy muy orgullosa de él. Merece que se le quiera mucho. Como le queremos nosotras. ¿Verdad? He estado ensayando la muerte del místico. Parece mentira, pero se desentrena uno hasta de morirse. ¿Qué buscas? ¿No habrá quedado un poco de café? No quedó nada. Pero luego lo tomarás con Ramiro, ¿no? No, hoy no. Hoy se dedica a su conquista. ¿Quién es ella? Parece una muchacha de cierta posición. Guapa desde luego. A mí me gusta. ¿Son novios? No creo. Es una de esas amistades que hay ahora. La conocimos en la inauguración de aquella traída de aguas. A Ramiro le agrada y salen juntos algunas veces. Salgo yo. No, no, ya voy yo. ¿Qué limpito está esto? ¿Don Ramiro Arnal? No está. ¿Alguien de su familia? Soy su hermana. ¿Doña Benita Arnal? La misma. Entonces es igual. ¿Podría hablar con usted un momento? Sí, sí, diga. Quizá sentada. Ah, perdone. Pase usted. Gracias. Por aquí. Haga el favor. Visitas tenemos. Oye, ¿y es muy guapa esa muchacha? Pues, sí, no puede negarse. Vestirá muy bien. Eso es lo que le pasa. Que viste muy bien. ¿Crees que Ramiro está enamorado de ella? Pues... No sé qué decirte. Los poetas son muy especiales. No son como somos los demás. No, si a mí puedes decirme la verdad. Porque no me importa. Verás, yo temo que le interese demasiado. Y digo que lo temo porque no adelantará nada. Calculo por los síntomas que ella tiene dinero. Mientras que Ramiro... Pero Ramiro es Ramiro y tiene un gran porvenir. ¿Qué mujer le rechazaría? ¿Esa es Benito? Sí, sí, ha sido ella. ¡Cieros! ¿Qué le ha hecho usted a esta mujer? ¿Y yo? Decirle que es millonaria. ¿Que es millonaria?